Hola a todos, mi nombre es Elie Sergón Griseguirre, soy coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, expreso político y actualmente desterrado en Costa Rica. Me estoy sumando al llamado para exigir la escarcelación y fe de vida de nuestro líder José Daniel Ferrer García y demás hermanos de lucha, Fernando González Bayán, José Puc Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer, secuestrado y quiero ratificar y reafirmar, para que el régimen castrita lo tenga bien presente, que todos somos Unpaco, que todos somos Ferrer, que todos juntos podemos y debemos luchar para obtener nuestra independencia y soberanía. Unpaco es un pueblo que jamás claudicará y aunque quede uno solo en pie, ese reclamará y exigirá justicia donde sea que la vea ofendida. Recuerdo que el presidente ejecutivo de Unpaco en un momento dijo, la rebelión de los pueblos no comienza el día que se vuelcan a las calles, comienza con la ira y la indignación contenida frente a la injusticia, con el hastio y la desesperanza con la impotencia de las humillaciones y los abusos. En Cuba ya comenzó. Esto dijo y son las palabras de nuestro líder José Daniel Ferrer García, con ellas quiero terminar diciendo libertad para José Daniel Ferrer García, libertad para nuestros hermanos, viva la unión patriótica de Cuba, viva Cuba decide, el cambio es ya, exigimos la libertad inmediata, libertad para el pueblo de Cuba. Mi nombre es Lisandra Farray Rodríguez, soy dama de blanco de la región central y miembro del FANTRO liderado por Coco Fariña. Exigimos la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. Libertad para Cuba, el cambio es ya. Mi nombre es Alíosque González de la región central y exigimos la libertad inmediata de nuestro líder José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. El cambio es ya. Mi nombre es Lester Antonio Cazaña Vizcaya de Ciudad de La Habana y estoy apoyando a la oposición en Cuba, la unpacu, la jama de blanco, a Cuba decide que sea la liberación inmediata de José Daniel Ferrer García. Por eso digo que el cambio es ya y libertad para José Daniel Ferrer García. Yo me llamo Mar Sánchez Cabrera, que estoy pidiendo la libertad para José Daniel Ferrer y para todos los presos políticos en Cuba. Abajo la dictadura de Cuba. Mi nombre es Javier Betancur Lorenzo. Estoy exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos de Cuba. Abajo la dictadura de los castros. Mi nombre es Leonardo Jesús Pino Rodríguez, soy de La Habana, el hijo de la libertad inmediata de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos. Viva Cuba decide, vive el unpacu, el cambio es ya. Mi nombre es Javier Betancur Cedeño. Exijo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer García, de todos los presos políticos. Arriba la unpacu, abajo Díaz Canel. El cambio es ya. Mi nombre es Jané Carralero Pabón. Exijo libertad inmediata para José Daniel Ferrer García y los demás presos políticos. Libertad. Mi nombre es Daniel Góngora Pupo y exijo la libertad para líderes y demás miembros de esa organización presos injustamente en cárceles de espirras castristas. Viva la Unión Patriótica de Cuba. Libertad para todos los presos políticos. Viva Cuba decide, el cambio es ya. Mi nombre es Carlos Nueva Cancur Bermúdez, soy cubano y exijo la libertad para nuestro hermano José Daniel Ferrer García que está preso injustamente y desaparecido. Y exijo la libertad para los demás hermanos de la Unión Patriótica de Cuba. Libertad. Libertad.